¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal El Inge de Tutoriales. El día de ahora vamos a ver clasificación de los plaguicidas. Vamos con ello. Bien amigos, el día de ahora, como ya dijimos, vamos a ver clasificación de los plaguicidas en el tema agrícola. Bueno, los plaguicidas pueden agruparse o clasificarse de muchas maneras, pero comúnmente se clasifican en siete diferentes tipos, ¿no? Se les llegan de acuerdo a diferentes fines con los que se usan, ¿no? El destino, por ejemplo, las plagas que controlan, el modo de acción, cómo actúan los plaguicidas, estrategia de uso, clasificación de acuerdo a los grupos químicos o familias químicas, clasificación por su grado de toxicidad, cuándo aplicamos y qué tipo de formulación. Entonces, esas son las maneras en las que se clasifican un plaguicida en general, ¿no? Vamos a desarrollar uno por uno. Según su modo de acción, tenemos plaguicidas de contacto, actúan por contacto directo. En el caso de las plantas, los herbicidas de contacto solo afectan o destruyen las superficies que son pulverizadas, ¿no? O sea, cae y donde cae es donde afecta, por ejemplo, en este caso, la herbicida, ¿no? En el caso de los insectos, por ejemplo, necesitamos hacer una aplicación de insecticidas directamente sobre ellos. Cuando entran en contacto, se desplazan por las superficies tratadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pulgones, tenemos mosca blanca y hacemos una aplicación directa de un producto que actúa por contacto, entonces sí lo va a matar. Pero en el caso, después de la aplicación, vengan la mosca blanca, vengan pulgones ahí, ya no va a hacer efecto, ¿no? Simplemente si te cae, se muere, podría decirse, en el caso de los insecticidas, ¿no? En el caso de los fungicidas, estos afectan solamente las infecciones fungosas con las que entran en contacto. Y quiere decir que cuando luego viene más hongos por medio del viento, de alguna forma comienza a haber más presencia de hongo, entonces ahí el producto no funciona, ¿no? Solo simplemente afecta donde le cae, como decimos, donde le cae, ahí es donde cura. Si no le cayó donde no, el producto no le cayó donde hay hongo, igual no va a hacer efecto, ¿no? Porque solo, como dijimos, es de contacto. Tenemos otros productos que son sistémicos. Bueno, actúa mediante el movimiento de través de las plantas tratadas, ¿no? Bueno, al momento de traslocación, entonces ahí llevan el producto dentro de la planta, podría decirse, ¿no? El producto es aplicado vía fallaje, es absorbido por este, transportado por el sistema vascular de la planta. Entonces lo distribuye a nivel de todo, de toda la planta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que las plantas que reciban solo una aplicación parcial, estas morirán a medida que el herbicida sistémico se mueva dentro de la planta hasta llegar a las áreas no tratadas de las hojas. Entonces, que le cae una parte nada más, no le cayó bien, pero como se va a hacer transportado por el sistema vascular de la planta, ahí es donde va a morir, ¿no? Va a afectar a toda la planta, el insecticida, el perdón, el herbicida va a hacer efecto ahí, ¿no? En el caso de los insectos, la acción sistémica se produce cuando el producto es absorbido por las plantas y luego el insecto es controlado al momento de alimentarse. Entonces, acá necesitamos que el insecto se alimente. No solo que le caiga, no lo va a matar si le cae, pero si se alimenta la planta que tiene el producto, sí, sí se va a morir, ¿no? En el caso de las fungicidas sistémicas, ellos pueden proteger el cultivo previniendo el desarrollo del patógeno, así como también erradicando la enfermedad, entonces. Nos va a hacer dos funciones, ¿no? Uno, eliminar lo que hay y otra es proteger la enfermedad, erradicar la enfermedad que tiene, ¿no? A nivel, igual dijimos, traslacuación del producto a través del sistema vascular de la planta. Igual, por su modo de acción, tenemos productos que hacen efecto a través de la inhalación, ¿no? Actúan a través del sistema respiratorio del insecto. Los fumigantes, los insectos, entran a través del sistema respiratorio del insecto, ¿no? Entonces, después, aplicarse como gases, sólidos, líquidos, los cuales producen ya estos gases tóxicos, ¿no? El gas penetra por los espacios existentes entre los productos almacenados, ¿no? Se utiliza principalmente para el control de insectos en granos y otros alimentos almacenados en fumigación o en el suelo. No hay pastillas que tienen esta acción. Entonces, de hacerse un gas, entonces, en el cultivo de granos, perdón, en el almacenamiento de granos, se utiliza bastante este tema de pastillas, ¿no? Este tipo de productos. Y otro modo, según su modo de acción de los pesticidas, es a través de la ingestión, ¿no? En el caso de que los insectos plagas es controlado una vez que se alimenta el área tratada, ¿no? Como dijimos, esto tiene que comerlo. Tiene que comer el insecto y va a morir recién, ¿no? Si no, no muere, ¿no? Según la estrategia de uso, los pesticidas tenemos que son preventivos, su acción es preventiva nada más y actúan específicamente en el lugar donde son aplicados, ¿no? En el caso de los fungicidas, la presencia del plaguicido en la planta previene ya que sea la producción de esporas o el crecimiento del honga, protegiendo a la parte de la acción del patógeno, ¿no? Solo previene, podría decirse, ¿no? No deja ingresar al patógeno a la planta, ¿no? De acción repelente, ejercen una acción preventiva mediante el efecto de rechazo, repelencia para los insectos, ¿no? Según su estrategia de uso, tenemos la acción residual. Por ejemplo, en el caso de los herbicidas, es aplicada al suelo y ejerce su acción inhibiendo la germinación de semillas o afectando a las plantas recién emergidas, ¿no? Puede permanecer activo por un periodo de tiempo, varios días o semanas o meses. En este caso, por ejemplo, los herbicidas pre-emergentes donde el producto es aplicado al suelo, ¿no? Ya cuando la planta va a estar emergiendo, justamente por ahí comienzan a hacer efectos y no dejan que la maleza se desarrolle, ¿no? Puede ser aplicado pre-siembra o pre-siembra al cultivo, ¿no? De acción erradicante, bueno, es un producto que se puede destruir o detener la acción del patógeno ya establecido. Si ya tenemos el patógeno, aplicamos este producto y lo va a eliminar, ¿no? Entonces, según su estrategia de uso, es erradicante, ¿no? Decir, no va a erradicar toda la plaga de una vez, ¿no? Y según su estructura química del plaguicida, bueno, los ingredientes activos del plaguicida pueden agruparse de acuerdo a su origen inorgánico, orgánico y biológico, ¿no? Tenemos ahí dos grupos también, orgánico, sulfato de cobre, oxicloruro de cobre, ¿no? Entonces, son aquellos productos que no contienen carbono, ¿no? En cambio, los orgánicos, la mayoría de los agroquímicos en presencia de carbono son derivados de petróleo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser órganos clorados, órganos fosforados, los carbamatos, los piretoides, los piazoles, ¿no? Y biológicos, por ejemplo, tenemos el vacilosturigencio, la vemetina, baculovirus, ¿no? Entonces, esos son, según su estructura química, son productos biológicos, ¿no? Y botánicos ya, que pueden ser la nicotina, los retenoides, los piretros, la saratractina, ¿no? Entonces, estos son los productos según su estructura química, ¿no? Bueno, y según su grado de toxicidad, ya conocemos básicamente todos con las bandas toxicológicas que nos enseñan, que a diario vemos dentro de los productos, dentro de los frascos, que contienen unas etiquetas, ¿no? Viene, los frascos vienen con una etiqueta ya determinada de acuerdo a la toxicidad que presentan, ¿no? En eso tenemos muy tóxico, que es etiqueta roja, tenemos tóxico también, etiqueta amarilla, moderadamente peligroso también, etiqueta azul, poco peligroso, etiqueta, perdón, azul, moderadamente peligroso, etiqueta amarilla, perdón, y, bueno, productos que normalmente no hacen peligro que vienen ahora con la etiqueta verde, ¿no? Entonces, las bandas toxicológicas es la clasificación según su grado de toxicidad del plavicida, ¿no? Según la época de aplicación de los plavicidas, pues tenemos, como dijimos, en la presiéndola o pretratlante, el producto es incorporado al suelo con el mínimo laboreo previo a la siembra del plavicida, ¿no? Entonces, tenemos pre-emergencia, el producto es aplicado después de la siembra, pero antes de la emergencia del cultivo y las malezas, ¿no? Y pos-emergencia, ya después que el cultivo ya emergió, entonces, recién vamos a aplicar el plavicida, ¿no? Según su tipo de formulación, bueno, el ingrediente activo, cuando es manufacturado, es conocido como material de grado técnico, ¿no? A su vez, es incorporado de otra formulación para producir plavicida. El ingrediente activo, bueno, es mezclado con otros materiales para tener un producto que sea fácil de manejar y más eficaz, ¿no? Tenemos ahí unas formulaciones, tenemos granulados, tenemos polvo de espolvoreo, polvo mojable, polvo soluble, tenemos aerosoles, tenemos concentrados solubles, suspensiones concentradas, tabletas, cebo, gas, entonces, de acuerdo, la presentación que ve en el producto, ¿no? Entonces, si vemos, nosotros hemos utilizado varios tipos de productos, vamos a ver diferentes presentaciones de estos productos, ¿no? Bien, amigos, si te gustó, suscríbete, dale like, búscanos en Facebook, en WhatsApp, ahí en nuestro botón que tenemos, y también en YouTube, ¿no? Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.